Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Among Us Aquí en Jundress GC Estaba jugando tranquilamente Among Us a altas horas de la madrugada Y vi una partida llamada Mega Pizza Plex Pero lo más extraño fue ver que la cantidad de jugadores era cero Al inicio pensé que era un error del juego Aún así me conecté a esa partida Y de paso le dije a Adrie SF que haga lo mismo Y cuando se conectó vi que la partida comenzó enseguida Esto fue algo bastante extraño ¡Esperen! ¿Por qué este lugar se ve diferente? ¿Qué hace aquí un Freddy de oro? ¿Dónde está Adrie SF? ¿Acaso la han atrapado? Estoy bastante aterrorizado Lo más extraño fue ver que tenía en mis manos una linterna y una radio de comunicación Y escuchaba como si alguien tratara de comunicarse conmigo Luego vi a Adrie SF salir de la parte de atrás de la figura de Freddy Y se fue corriendo de aquí A lo mejor tiene muchísimo miedo No entiendo qué le puede estar pasando Así que la empecé a buscar Pero no la veía por aquí cerca ¿A dónde se habrá metido Adrie SF? ¡Esperen! Alguien me está llamando al celular De pronto es Adrie SF ¿Aló, Adrie? Sí, hablas con ella Necesito que me ayudes en algo Pero Adrie, ¿por qué se te oye la voz diferente? Es que estoy un poco resfriada ¿Puedes prestarme dinero? En ese momento no entendía nada de lo que estaba sucediendo Luego vi llegar a Adrie SF Yondres, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién hablas? ¿Pero entonces con quién estoy hablando? ¿Acaso estoy en peligro? Yondres, debes tener cuidado Utiliza GetContact Con esta aplicación vas a saber quién te está llamando Y es gratis ¡Oh, increíble! Esta aplicación está disponible para Android y iOS Con GetContact podemos ver cómo nos tienen guardados nuestros amigos Veamos cómo me tienen agregado Eh, Yondres GC Yondres Yondres.exe ¿Pero quién me tiene agregado como Yondres.exe? Luego vi que me empezó a llamar nuevamente ese aterrador impostor Pero como ahora tengo GetContact Ya sé quién me llama Esta aplicación te avisa de las llamadas peligrosas Así que descarga en tu celular GetContact El enlace te lo dejo en la descripción y en un comentario fijado Luego vimos pasar a varios robots cerca de nosotros Adri y yo nos quedamos quietos Ya que no sabemos si los podemos hacer enfadar Por fortuna no nos hicieron nada Menos mal Así que decidimos buscar un mejor escondite Ya que todo esto me tiene bastante asustado Y yo aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal Ya que estamos bastante cerca de los 500.000 suscriptores Pero cuando iba por esta zona Vi a DJ Music Man Su aterradora apariencia me dio muchísimo miedo Luego empezamos a escuchar una aterradora melodía Adri y yo empezamos a escapar de él No quiero que nos atormente en esta partida Esperen ¿Qué hace una piscina de pelotas en este sitio? A Adri esto no parece asustarle Ya que empezó a caminar sobre ella Yo hice lo mismo Ya que nos imaginarán a quien vimos en este lugar Vimos a Freddy Pero estaba estático De hecho lo tienen sobre un exhibidor Como si hubiera perdido todas sus fuerzas Luego vi llegar un aviso Era de Freddy que decía lo siguiente Necesito que me ayuden a recargar mi energía ¿Pero por qué Freddy nos está pidiendo ayuda? ¿Acaso no es el malo de esta historia? Al parecer ese aviso asustó a Adri SF Ya que se fue corriendo de este lugar Pero vi como fue absorbida por la piscina de pelotas Adri SF ha desaparecido Yo no estaba seguro si entrar allí sería lo correcto Pero me llené de valor y entré Pero vi que no me llevaron a ningún sitio Esto me dejó bastante confundido Luego vi un tobogán Así que no lo pensé dos veces Y entré ahí Pero cuando salí del tobogán Vi a Chica ¿Pero qué hace aquí esa animatrónica? Así que empecé a correr para que no me haga daño No puede ser Monty también está aquí ¿Acaso me tendré que enfrentar con todos los animatrónicos de FNAF? ¿Pero por qué Moondrop está atrapado en esa caja de juguetes? ¿Y qué puede estar viendo en ese televisor? Y cuando me acerqué vi que Adri SF estaba dentro de esa pantalla La vi bastante asustada Les confieso que no sé qué hacer Tengo muchísimo miedo Y si crees que lograremos rescatar a Adri SF Comenta este emoji Así que fui a revisar las cámaras A lo mejor puedo ver dónde está Adri SF Esperen ¿Qué hace ese Among Us de oro gigantesco en este lugar? ¿Acaso él puede cobrar Biddy y me va a atormentar en esta partida? No puede ser El coleccionista también está en este lugar Así que decidí escapar de aquí Pero vi que Roxy estaba cerca Yo no bajé la guardia en ningún momento Y seguí corriendo de aquí Luego vi que un robot me empezó a perseguir Yo estaba buscando la manera de escapar de él Tengo muchísimo miedo No sé qué va a suceder conmigo Por fortuna logré esconderme de ese aterrador robot Menos mal Así que seguí caminando dentro de este escondite Pero vi a Freddy ¿Qué puede estar haciendo en este lugar? ¿Acaso está triste porque quiere escapar de esta pizzería y no puede? La verdad estoy en la misma situación de Freddy Ya que yo tampoco puedo escapar de aquí No sé qué hacer Esperen ¿Por qué Adri SF está caminando por fuera de la pizzería? ¿Acaso se logró escapar? Luego empecé a escuchar una distorsión por la radio Y escuché la voz de Adri SF Yo Andrés no puedo hablar mucho ya que me están siguiendo Pero para escapar de ahí tienes que... Pero su voz se empezó a distorsionar No le entiendo nada de lo que está diciendo Luego vi que la empezaron a perseguir varios robots Adri se fue corriendo de aquí Les confieso que no sé qué hacer Y tampoco sé cómo escapar de aquí Luego vi que llegó un mensaje de Freddy que decía lo siguiente ¿Acaso tú también quieres escapar? ¿Por qué nadie me puede ayudar? Y cuando cerré el mensaje vi que Freddy ya no estaba en este sitio ¿Acaso lo he hecho enfadar y ahora Freddy no estará de nuestro lado? Solo espero que no Ya que su ayuda sería muy útil Yo fui a revisar las cámaras Quiero vigilar cada movimiento de los animatrónicos No quiero que me hagan daño Pero no se imaginarán lo que vi Vi que solo yo estaba en esa pantalla Y empezó a parpadear Al rato vi a todos los animatrónicos atrás de mí Sin duda este será mi final Amigos, espero que esta historia de ficción les haya encantado Y si te ha gustado este video Apóyame descargando Get Contact El enlace te lo dejo en la descripción y en un comentario fijado Entre más la descarguen más rápido les traigo la segunda parte de este video Y los saluditos de este video son para Un saludo especial para Migue y Cris Sofía Eric Corral Berenice García Ricardo Josué Ana María Raquel Salazar Gerson Moreña Amy Castañeda David Tellez Benyablog Gamer María Zamora Juana Lupita Karol Astrid Alan Weiss Ulises Jr Sonia Noemí Jimena Hernández Sonic Gamer Ochi Fans de Rea Tu Reina Sebastián Pérez Y Joshua II Y eso fueron los saluditos de este video Si quieren que les mande saludos en el próximo video Suscríbete a este canal Y deja tu comentario Yo estaré escogiendo los saluditos para el próximo video Ya saben, nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias.